Buenos días familia vamos a hablar de tres cosas importantes que fueron reportadas esta semana número uno vamos a hablar acerca de los inicios de construcción y los permisos de construcción donde hubo algo súper súper interesante porque hubo un drástico aumento de los inicios de construcción multifamiliar pero un drástico desplome de los permisos de construcción multifamiliar y además por supuesto vamos a hablar también de las propiedades unifamiliares o sea de las casas de cuatro unidades hacia abajo o las propiedades residenciales de cuatro unidades hacia abajo y allí entran las propiedades unifamiliares de una de una vivienda vamos a hablar además del inventario en comparación con cinco años atrás y en comparación con la gran recesión para que tengas una idea porque en cuanto a los propiedades multifamiliares puede haber buenas noticias en cuanto a la renta sin embargo cuando miramos el inventario de propiedades singulares en el segundo aspecto de este vídeo vas a darte cuenta que es totalmente diferente a lo que habíamos vivido en la gran recesión a pesar de que esa frase de diferente esta vez es una es una bomba de tiempo y número tres vamos a hablar acerca de las aplicaciones hipotecarias que fue reportada en el día de ayer acerca de la semana pasada lo único que yo te pido por mantenerte actualizado en la economía y el mercado inmobiliario es que me regales un like te suscribas al canal y compartas con alguien y crees que le puede servir y por favor si necesitas un crédito comercial a cero por ciento de interés o comprar una propiedad que genera ingreso puedes agendar una consulta nos encantaría asistirte vamos allá la confianza de la constructora hace dos días yo compartí con ustedes que había aumentado en absolutamente todos los aspectos por la falta de propiedades existentes aquí tengo todos los números para que tengas una idea sin embargo en el día de ayer la asociación de constructores de vivienda y además el buró de estadística de empleo no me pregunte porque el buró de estadística de empleo el que reporta esto pero reportó lo que sucedió con las nuevas construcciones con los inicios de construcción y con los permisos de construcción en general la nueva construcción aumentó 2.2 por ciento mes tras mes por un aumento de la demanda nueva construcción a 1.4 millones después de haber caído a 1.37 en el mes de marzo los inicios de construcción multifamiliar aumentaron 5.2 por ciento y en propiedades unifamiliares aumentaron 1.6 por ciento o sea esa idea de no tendrás nadie será feliz los inicios de construcción dicen hoy se iniciaron más edificios apartamento que propiedades unifamiliares pero los permisos de construcción recuerda inicio es cuando se comienza a construir permiso es cuando se hace un permiso con la ciudad para poder entonces construir una vez que se tenga la aprobación los permisos de construcción cayeron 1.5 por ciento como cayer propiedades unifamiliares realmente aumentó 3.1 por ciento en los permisos de construcción o sea las constructoras están sacando permisos están construyendo más propiedades unifamiliares por el otro lado las multifamiliares que en los inicios aumentó 5.2 por ciento los permisos de construcción de propiedades multifamiliares se desplomaron 9.7 por ciento mes tras mes porque puede suceder esto porque está bajo construcción un número récord histórico de propiedades multifamiliares o edificios de apartamento lo que puede estar haciendo que los desarrolladores o los grandes inversores digan oye mira en esta área van a salir demasiadas propiedades de renta vamos a comenzar a pausar porque las rentas pueden desplomarse o simplemente no dar los retornos que estamos buscando y a pesar de que los inicios aumentaron porque ya son lotes ya son permisos ya son toda la infraestructura creada los permisos de construcción cayeron 9.7 por ciento y eso es algo que hay que estar observando quizás quizás es que van a venir al mercado muchas propiedades multifamiliares o sea muchos apartamentos de renta y eso va a ayudar mucho a la grave escasez de renta de vivienda que existe entonces durante la pandemia se refinanciaron 14 millones de hipoteca con tasas por debajo de 3 por ciento antes del 2019 la nueva construcción formaba parte del 13 por ciento del total de las ventas de propiedades hoy por la grave escasez de propiedades existente la nueva construcción forma parte del 33 por ciento de las ventas de propiedades entonces los inicios a nivel general los inicios aumentaron sobre todo en multifamiliares pero los permisos cayeron fuertemente en multifamiliares aumentaron en propiedades unifamiliares porque todavía hay mucha escasez eso fue lo que se dijo hace tres días en cuanto a la confianza de las constructoras pero los multifamiliares los permisos multifamiliares se desplomaron 9.7 por ciento la pregunta es vienen demasiados apartamentos al mercado va a colapsar la renta van a desplomarse la renta yo personalmente no creo que las rentas se desplome pero me gusta mucho la idea de creer de que van a venir muchos apartamentos de renta al mercado y esto va a hacer que las rentas mejoren para todas aquellas personas que lo necesitan o sea buenas noticias ahora vamos a la segunda parte del vídeo y después a la tercera que son las aplicaciones hipotecarias los nuevos listados por parte de housing wire nuevos listados en el mes de mayo en el 2015 hubo un total de listado de 98 mil 400 propiedades en una semana específica del 5 al 12 de mayo un total de 98 mil 400 en 2015 2016 82 mil 600 2017 90 mil 100 o sea alrededor de 90 mil 80 mil propiedades entrando al mercado en esta fecha 2015 2016 2017 se mantuvo parejo para que tengas una idea 2021 2022 y 2023 de esta semana del 5 al 12 de mayo que pasamos 2021 71 mil 100 propiedades 2022 73 mil 500 propiedades y 2023 esta semana que acaba de terminar entraron al mercado solo 62 mil 300 propiedades 62 mil cuando tú lo compara la cantidad de propiedades que entraron en el 2015 fueron 98 mil 400 de 98 mil 400 ha caído 62 mil 300 pero eso no es todo el inventario total porque tú puedes tener menos propiedades entrando al mercado pero si se están vendiendo menos bueno que sucede que el inventario continúa estable pero si están vendiendo más y están entrando poca el inventario se está vaciando voy a darte los datos del inventario en el 2015 habían un total de 1.108 mil propiedades unifamiliares o sea un millón 108 mil propiedades unifamiliares hoy hay 420 mil propiedades unifamiliares para aquellos que quieren que los precios de las propiedades se desplomen necesitamos un una inyección enorme de propiedades unifamiliares para que tengas una idea del 2005 al 2007 aumentó el inventario de propiedades unifamiliares en venta en el mercado de 2.5 millones a 4 millones el tope en el 2007 que fue uno de los contribuidores por supuesto a que los precios se cayeran porque los constructoras estaban compitiendo por los compradores porque estaban desesperados por vender 4 millones hoy 420 mil propiedades casi 10 veces más en aquel momento que lo que tenemos en el día de hoy y esta es una de las razones por las cuales no pienso que vamos a tener un desplome de los precios de todas formas recuerda por favor que no se trata de precios se trata del pago mensual porque tú y yo como consumidores en la mayoría de los casos compramos con financiamiento no como efectivo si tú eres de los que puede comprar con fin con efectivo felicidades me alegro por ti pero incluso si tienes el poder de comprar con efectivo el retorno de inversión va a ser más alto si compras con financiamiento varias propiedades pero eso es contenido para otro vídeo último aplicaciones hipotecaria cayeron 5.7 por ciento semana tras semana por el aumento de la tasa hipotecaria creo que cerró ayer a 6.70 si mal recuerdo las refinanciaciones cayeron 8 por ciento comparado con la semana anterior y 43 por ciento con un año atrás las compras las aplicaciones de compra de propiedades cayeron 4.8 por ciento semana tras semana y 26 por ciento año tras año dice la asociación de banqueros hipotecarios gran apertura récord entre la tasa del tesoro de 10 años y la tasa hipotecaria normalmente esa apertura está en 1.1 por ciento hoy está en 3.2 por ciento o sea que si se cierra esa diferencia la tasa hipotecaria realmente tiene que bajar mucho más pero eso es algo que vamos a ver más adelante cuando haya un poco más de certidumbre en qué va a suceder con la economía con la reserva federal con la inflación con la recepción etcétera 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 los bancos están tratando de proteger cualquier cambio que puede haber en el mercado entonces la diferencia entre la tasa del tesoro de 10 años y la tasa hipotecaria está a un récord histórico alto como resumen gran escasez de propiedades unifamiliares sigue aumentando los inicios de construcción y los permisos de construcción propiedades multifamiliares aumentaron los inicios pero se desplomaron los permisos quizás esto una buena noticia porque veamos más propiedades más apartamentos entrar al mercado y eso suavizar la renta lo que va a ayudar a todas las personas que lo necesitan número 2 no creo que los precios de las propiedades se desplomen cuando tenemos 10 veces menos el inventario de propiedades unifamiliares que teníamos en el 2007 donde todo el mundo quiere que regresemos a ese momento y número 3 aplicaciones de de compra de propiedades y de refinanciaciones cayeron por la diferencia entre la tasa del tesoro de 10 años y la tasa hipotecaria un aumento en la tasa hipotecaria esto es todo por el día de hoy lo único que te quiero pedir es que si te gusta este tipo de contenido me regales un like te suscribas a canal y compartas con alguien que cree que le pueda servir y por favor si necesitas crédito comercial a 0% o comprar una propiedad que es en el ingreso puedes agendar una consulta se le quiere familia tengan un bendecido día